Capítulo 1 Me gustaría levantar mi copa por nuestra maravillosa colega Ekaterina, que como siempre hizo un grandioso y excelente reportaje de actualidad. Así que, Katenka, por favor sigue así. Lo hiciste excelente, Katerina. Salud. No, estaba pensando bien desde hace mucho tiempo. Es excelente. No, el trabajo no. Alegra que nos hayamos podido. Sí, exacto. Sí, eso es para celebrarlo. ¿Y qué pasó con la familia? ¿Se aceptaron ir todos o van a volver a dividirse? Creo que no hubieron problemas con tu hermano. Sí, de sí. No, sí. Costa, por cierto, ¿ya pudiste contarte la foto? Es cierto. ¿Puedes contar de una? Sí. ¿Para ir a viajar con ella como te has dicho? Adoro tener planes. No. Ahora regreso. Sí, claro. Creo que este año me voy a quedar sin vacaciones. Dale, ¿quiere el postre? Sí, me parece rico. Chicos, ya pagué. Todo el mundo está ocupado todos los días. Siempre hay que hacerlo. Por eso no hay descanso ni vacaciones. Todo el tiempo en el trabajo. Eso es cierto, pero... ¿Qué pasó con vosotros? ¡Está hueco! Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el tipo del otro... No, 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 el otro, el otro, el otro. Él dice, usted requiere contratar a un patólogo. Uy, 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 no, 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 me equivoqué. Un neurólogo. Ahora sí que va con un patólogo. Son unos cínicos. Hola, Liena. Hola. ¿Cínicos? Que todo el mundo sepa que nosotros mismos nos inventamos estas historias. Claro, claro. ¿Verdad, Lien? Liena, todo va a salir bien. Por supuesto. Colegas, los alcanzo luego, ¿de acuerdo? Podría que haber sido más sutil. La leucemia no es una sentencia. No siempre lo es. Exacto, no siempre. Y como médico de cabecera... Todo estará bien, Liena, ya verás. Disculpa. ¿Cómo estás? Normal. Varia fue muy valiente. Usted es su madre, supongo. Ella no es mi madre. Vamos. No es necesario que le digas a todo el mundo que no soy tu madre. Y más en ese tono. Pero es cierto, eres mi madrastra. Pues sí. ¿Y qué? Es solo una palabra. Es cierto, pero hay palabras que pueden ofender. Así es. Cuando papá se casó contigo, no pensó que podría hacerme daño. Y yo solo llamo a las cosas por su nombre y ya. Tu padre se casó conmigo tres años después de la muerte de tu mamá. ¿Y qué? ¿Qué pasó esos años solo para no hacerte daño? ¿Puedes entenderlo? ¿Es una pregunta? Sí. Y una cosa más. ¿Crees que es bueno estar solo? No lo sé. Depende. A mí me da igual. Escucha bien. Si estuvieras 100% sana, ¿seguirías con esa actitud o no? Tu papá te falló. A la memoria de tu mamá. Trajo una madrastra. Pero ¿sabes qué? Quiero a tu padre. Y a ti también. Puedes rechenar los dientes contra mí cuanto quieras. Eso no me detendrá. Ahora haré que te recuperes. Y nada va a detenerme. Ni siquiera tu cinismo. Bueno, si tú lo dices. Diablos. Solo esto faltaba. Llamaré al mecánico. ¿Tardarán mucho? Un coche es como una mujer. Necesita dinero. ¿Y cariño? No, a la mía le gusta la mala vida. Dame la llave. ¿Hablas de tu mujer o de tu auto? Me refiero a ambas ahora. Oigan, luego hablan de mujeres. Por favor, ¿qué pasa con el auto? Señora, lávelo primero. O mejor, destruyalo. Lo digo en serio. Y yo también hablo en serio. Ahora, lo arreglaremos un poco. Pero no tendrá garantía. Tendrá que comprar un coche nuevo, señora. ¿Nuevo? ¿Y qué? Pide un crédito y ya. Aquí a todos les gusta dar su opinión. Dame la llave de 15, por favor. Usted ha ganado 5 millones de rublos. Acabo de ganar 5 millones de rublos. Yupu. ¿Lo ve? Ahí está el dinero para un auto nuevo. Es alguna estafa. Bien. ¿Ya nos vamos? Sí, ya, ya, ya casi. Sí, ya casi terminamos. A la línea de fuego. Informe. Listo para disparar. Listo para disparar. Listo para disparar. Listo para disparar. Fuego. Fuego. ¿Cómo estáis? Míralo tú mismo. Osadchi, hoy estoy mejor, ¿verdad? Claro, Sergey, cada día mejor. Oye, tu mujer llamó. Está preocupada por qué nos respondes. Le he dicho que entrenas. Todo en orden. Gracias. Iré y la llamaré entonces. Es una pena. Aún no se recupera de la lesión. Pues parece que volverá en poco tiempo. De momento hará el papeleo. Tu fan acaba de llegar. Hola, Tim. Buenos días. Ya. Varya, ¿cómo estás? Tengo las clases de ciencias políticas y el trabajo del curso. ¿Te gustaría estudiar? Hoy no, Tim. ¿Cómo puedo ayudar? Ve a casa. Varya no puede estudiar economía política hoy. Ciencias políticas. ¿Y cómo compramos uno nuevo? Fácil, lo compramos. Ahora solo podemos gastar en Varya. Analgésicos, pastillas, nuevas tecnologías. Y también necesito el auto. Hay que llevarla de alguna manera. Y al trabajo también hay que ir. Pensaremos en algo. ¿Cómo sigue tu mano? Aún me tiembla. ¿Has hecho tus ejercicios? Claro que sí. ¡Maldita sea esta mano! ¡Calma, calma! Vas a despertar a Varya. No es la mano, es la mente. Te esfuerzas. El cerebro recibe una señal. Es como una protección. ¿Entiendes? No quiero quedar lisiado. No me refería a eso. Todo a su tiempo. Soy un policía. Mi lugar es en... ¡Sergéi! ¡Varya! Tranquila, tranquila. ¡Sergéi, dame agua! Agua, ahora. Ya, ya. Creo que está empeorando. Es normal. La quimioterapia hace eso. No solo mata el cáncer, sino también las células sanas. Pues sí. Para los médicos todo es normal. Hasta la fiebre en la morgue. ¿Tú me crees? ¿Confías en mí? Sí, claro. Tienes que tener confianza. Todo va a estar bien. Parece que se tranquilizó. Vamos. Vámonos. Yo me quedo un poco más. Bueno. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! Cinco millones de rublos. ¿Pasó algo? No, nada. Imagínate, es la segunda vez que me escriben que me gané la lotería en un día. ¡Cinco millones! Simplemente un regalo del destino. No creo en regalos así. ¿Acaso participaste en la lotería? No lo sé, quizá. Hace medio año respondí unas preguntas. ¿Quién escribió el mal de la razón? Pushkin, Dostoyevsky o Griboyedov. Solo eran preguntas tontas. No tenía nada que hacer en el turno. Sí, tal vez sea eso. Quizá lo sea. Ni siquiera recuerdo en qué dirección venían esas preguntas. ¿Y te puedes imaginar? ¡Cinco millones! Oye, ¿de verdad qué quieren? ¿Solo que pases por su oficina? ¿Por qué no pasas de camino al hospital? Bueno, tal vez pase. Tengo sueño. Buenas tardes, señor Sotter. Buenas tardes. ¿No ha salido? No ha salido esta mañana. Buenas tardes. ¿Alguien llegó? Estoy ocupado. Te digo que todo está bien. Sí. ¿Sabías que eras un maldito pedazo de basura? No. Te estuve llamando. No. Te estuve llamando toda la noche. ¿Dónde estuviste, maldito? Oye, ya no soy un niño. ¿Que ya no lo eres? Me llamaste ayer y me dijiste la tontería de que te ibas a suicidar. ¿De verdad? Idiota. Lo siento. Me embriagué. Y todavía sigues embrio. Sotter, estoy muy agradecido por todo lo que haces por mí. Fuiste el único que creyó en mí cuando me arruiné. Sabes que pronto tendré mucho éxito. Bien por ti. Pero si vuelves a ser un numerito como este, te mato con mis propias manos. ¿Qué le pasa a tu televisor? El asesinato de Caterina Svetlova tuvo lugar literalmente ante nuestros ojos. Caterina era una persona honesta y intransigente. Mira lo que pasa en el mundo. Ella como reportera realizó muchos reportajes sobre la vida en nuestro país. Y aunque no se ha conseguido capturar al delincuente siguiendo las pistas frescas, nosotros, el equipo de periodistas del canal, exigimos una exhaustiva investigación. Estamos seguros de que este asesinato fue cometido por sus actividades profesionales. Disculpe. ¿Zuko ve su apellido? Así es, señor Sotter. Soy Nikolai. Bueno, Nikolai. Mi amigo me tiene algo preocupado. ¿Cómo no preocuparse? Vemos todo aquí. ¿Le puede echar un vistazo por la noche y por la mañana? Revise cómo está y avíseme si pasa algo. De acuerdo, señor Sotter. Gracias. Gracias. Perdón. Buenos días. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Mi apellido es Odinsova. Yo… La están esperando. Disculpe, ¿quién está esperando? Se le explicará todo. El Jafo Dorovic, Liena Odinsova, está aquí. Déjela entrar. Puede pasar. Gracias. Pase. Buenos días. Liena Odinsova. En persona. Bienvenida al fastuoso mundo de nuestra lotería. Por favor, pase. Tome asiento. Entiendo que debe estar un poco abrumada. ¿Un té? No, gracias. Pero yo, con su permiso, me tomaré una taza. Bueno, en primer lugar, es una gran suerte que la hayan elegido exactamente a usted. Cinco millones de rublos son una realidad. Supongo que hay cámaras escondidas en alguna parte. ¿Y saldré en televisión? Aquí vamos otra vez. Si no es una broma, deme el dinero. ¿Y entonces me iré? Tenemos condiciones algo diferentes. Ay, por fin aparecen las condiciones. Se lo aseguro, todo está en sus manos. Usted tendrá otra oportunidad para ver que mi cliente va en serio. Pero según las condiciones, será su última oportunidad. No entiendo de qué últimas oportunidades está hablando. Si he ganado algo, solo démelo. Porque eso de alguna última oportunidad es solo una broma. Malvada. Ay, pensé que hoy no iba a llegar a la cama. No tienes que ir. Déjame llevarte. Vamos, no debes cargar cosas pesadas. No eres una carga. Tú eres mi responsabilidad y una responsabilidad no te detiene. Escucha, quería contarte. Fui a ese lugar de lotería. Bueno, ¿y? ¿Y qué? Es una broma, así de simple. Entonces, olvídalo. Buenas noches. Buenas noches. No respondas, no respondas. Quizás sea un paciente. Su cuenta ha sido abonada con cien mil rublos. No, esto ya es demasiado. No podías dejarlo. Última oportunidad, última esperanza. Y si realmente me han transferido mi premio, el código... ¡Guau! ¿Hola? Perdone la tardanza, Liena, pero es un asunto importante y monetario que requiere, por así decirlo, precisión. Acaba de producirse una demostración de la seriedad de nuestras intenciones. Me pondré en contacto con usted en breve y le explicaré la condición tras cuyo cumplimiento recibirá el importe principal. Adiós. Pero el dinero llegó, solo por haber respondido unas preguntas. ¿No te parece sospechoso? Todavía no sabemos qué condiciones impondrá el abogado. Bueno, todavía no. Has participado en la lotería voluntariamente. Dejaste tu número de teléfono. Tienen condiciones. Habrá que ver cuáles son. Si no nos gustan, los mandamos a la mierda. ¿Y por qué no puedo devolver la llamada? Bloqueo de llamadas entrantes. A dormir. ¿Recuerdas que todo empezó con esa mujer en aquel entonces? Ella destruyó nuestras vidas. Todo lo que queríamos. Y tan fácilmente fue como chasquear los dedos. ¿Cuántos años han pasado y no puedo olvidarlo? Eugenia Sotova, abogada del Banco Bristol, ha sido detenida como sospechosa de lavado de dinero y malversación de fondos. El banco organizó un plan financiero mediante el cual se retiró el dinero de los depositantes a través de cuentas en el extranjero. Como resultado, un gran número de clientes perdió su dinero. La dirección general de la policía consiguió detener a uno de los autores de la quiebra, la abogada general del banco. Con su ayuda se transfirió el dinero a cuentas extranjeras. Recibo de cinco millones de rublos. Ya pasó. ¿Cómo puede ser esto? Sergui, deja de quejarte. Papá, sal de la habitación. ¡Sergui, sal de la habitación! Oye, eso no es normal. Está dentro de lo normal. Reacciona a la quimioterapia. Las primeras sesiones son difíciles. ¿Por qué no la llevamos al hospital? Tú te vas a trabajar y yo me voy a trabajar. Al menos habrá algunos médicos allí. Estará cerca. Llévame al hospital. Se volverá loco. Solo tengo un padre. ¿Para qué necesito un padre loco? Humorista. Sí, es gracioso. ¿Agua? Consigue un poco de agua. Agua, enseguida, sí. ¿Es todo? Respira. Ay, no. Solo esto me faltaba. Parece que tu auto no tolera el cáncer. No digas tonterías. Es, ¿es en serio? Ajá. Obvio tenemos una conexión especial. A mi madre los dos últimos meses se le apagaba la radio, ¿te imaginas? Nos reíamos mucho. Le encendías la radio y se apagaba. Nos reíamos tanto. ¿Te imaginas? Estaba muriendo de cáncer y nos reíamos todo el tiempo. Divertida, si es como la recuerdo. María, María, cariño, ven. Ven conmigo. No, no te dejaré morir. No reiremos contigo. Incluso tendremos peleas de almohadas. Y también comeremos helado hasta que tengamos ganas de vomitar. ¡Denis! Hola, Sergey. Buenos días. Oye, tengo que pedirte un favor. Te lo deberé siempre. ¿Ah? Dígame. En fin, aquí está una factura. Averigua quién lo envió, quién es, de dónde fue, de qué banco. ¿Y para qué lo quiere? ¿Personal o trabajo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de eso depende el grado de urgencia. Solo estoy trabajando en algo. ¿Volvió a trabajar? Felicitaciones. Estoy volviendo poco a poco. De todos modos. La investigación no es oficial. Es bueno para la causa, ¿entiendes? Muy bien. Lo agradezco. Estás aquí. Entonces, ¿qué opinas? Es una posición precaria aún. Lo entiendo. Es genial que la hayas traído de vuelta. Vamos a ver cómo pasa la noche. Está muy débil. Dima. Buenos días. Buenos días. Hola. Vengo por Varya. Es obvio que no por mí. ¿Puedo sentarme a su lado? Bueno, que se siente. Siéntate. ¿Jardín de niños? Un encantador jardín de niños. Vámonos. Jim, no tardo. Jim, no tardo. Jim, no tardo. Es nuestra condición para recibir el dinero que falta. Increíble. ¿Estás loco? Iré a la policía. El mail está bloqueado. No puede ser. Al mayor Odinsov. Buenos días. Buenos días. ¿Sergei? ¿Pasó algo? ¿Varya está bien? No, está bien. Pero si no te gusta venir aquí. Sergei, tengo que matar a una persona. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenemos que olvidar esta historia. No, cariño, esto ya no es broma. Tenemos que averiguar quién te manipula y por qué. ¿A quién le importa? Es una historia espeluznante. Tenemos que averiguar. Eres una de millones captados o hay algo más. Tengo miedo, Sergey. No tengas miedo de nada, estoy contigo. Pero tenemos que averiguar en qué tipo de intriga estamos metidos. De lo contrario, esto continuará. Creo que deberíamos ir a la policía. ¿Y quién soy yo? Soy la policía. Me refiero a presentar una denuncia oficial. Solo... ¿Qué más? El auto se volvió a descomponer esta mañana. Antes de esta carta y, bueno, saqué el dinero de la cuenta y mandé reparar el coche. Tomé un taxi con varia hasta el hospital. Solo pensé, bueno, ¿qué demonios? ¿Gané ese dinero? No sé qué hacer. Todo está bien, cariño. Ya se nos ocurrirá algo, no te preocupes. Bueno, entonces el caso pasó a la parte superior o a la administración de la ciudad. Yena, hola, ¿qué te trae por aquí? Nada, hola, hola. No te he visto en años. Entonces, ¿cómo va la buena vida? Todo igual, Otzachi. Te estás poniendo más guapa. Gracias. Lo siento, tengo que irme. Llámame, por favor. Claro que sí. Fue muy cansado, ¿no? Sí, el día estuvo muy pesado. Sí, vamos. Bien. No se puede fumar a ningún sitio. Estilo de vida saludable para todos. Pues no fumes, es lo mejor. Bien, algo pasó, ¿verdad? No eres tú misma. Yo, no, estoy bien. Lo siento, me estoy metiendo en asuntos ajenos. Sé que están pasando por una mala racha. Pero ya sabes, si necesitas algo, aquí estoy. Sí, te agradezco mucho. Serguéi, ¿qué sucedió? Lina no se veía nada bien. Está preocupada por Varia. El médico de cabecera dice que todo está bien, pero... El otro día me preguntaron quién me parecía el monstruo más hermoso de Monstrópolis. ¿Y sabes qué les dije? Yo les dije, ¡Sally! Oh, Maite, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que es Sally? Oh, no, 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 eso no es lo que crees, pero es tan guapo con esos grandes... Sí. ¿Empezamos? Se abrió una cuenta a nombre de Lina Odinzova en Internet. Algunos bancos ofrecen estos servicios, pero... Todavía no puedo decir exactamente quién lo hizo. Ah, y el dinero fue transferido desde una empresa 3Z que en realidad no existe. ¿Cómo que no existe? Pues está en un registro offshore, pero este es solo el reflejo de alguna otra compañía. Pienso lo mismo. ¿Qué estará pasando? Por lo visto, alguien ha hecho un buen trabajo para tapar las huellas digitales. Mira, usaron la tecnología para proteger la información sensible. Se llama IPC. ¿Qué es eso? Bueno, Information Protection and Control. ¿Y eso qué significa? Seguridad y control de la información, Sergei. Eso es todo lo que puede ayudar hasta ahora. La conclusión... La conclusión es que alguien hizo todo lo posible para transferir solo unos 100 mil a una tal Elena Odinzova. Muy bien, Denise, gracias. Te debo una. Oye, ¿y quién es Elena Odinzova? Solo una pariente mía. ¿Sergei cree que no ha identificado a su esposa? Mi mujer. Bueno, porque él está investigando. Escucha, Den. Pero no se lo digas a nadie o se burlarán. Mira, Elena es una mujer hermosa y tiene un admirador secreto. Parece que le hizo un regalo. De acuerdo. No pasa nada. Quiero pedirte un favor. Ponme de nuevo en el caso. Amigo mío, tú ya estás en el oficio. No puedo sentarme en una oficina y hacer papeleo. Necesito un trabajo de verdad. Sergei, ¿tú entiendes todo? Pues mi mano tiembla, no puedo disparar, pero mi cabeza está bien. Bueno, alguien más puede disparar por mí. Ya sabes, necesito un trabajo de verdad. Te entiendo. Tengo problemas familiares. Bueno, ya sabes, el trabajo es lo único que puede salvarme. Pues qué puedo, qué puedo hacer, pero voy a ayudarte, Sergei. Sergei, no tenemos mucho que hacer ahora. Y el asesinato de esta periodista, que fue estrangulada con una cuerda de guitarra, fue subido de instancia en virtud de su posición. Y a ver. Gracias a Dios que se lo llevaron. No quieres ofenderme directamente. No pasa nada. ¿Qué voy a hacer de segunda categoría? No es un defecto. Encontraré un uso para mí, ¿sí? Sí, voy a ordenar la documentación, por supuesto. ¿Habrá alguien quien dispare o quizá no? ¿Voy a practicar? Sí, cómplica. Tendré que practicar. Sí, está aquí. Ya estoy probando. Está aquí. Está bien, por cierto, se necesita militar con mi familia. No, 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 no. Centro de Apoyo a Mujeres en Situaciones Críticas El mundo es lo que tú eres. Está distorsionado por tus experiencias negativas y tus miedos. El mundo es la gente que les rodea. Y si ahora tienes amigos a tu alrededor, entonces... ¿Dónde está esa maldita? Ahí estás. Ahí estás. ¡Suéltanme! ¡Déjenme! ¡Suéltanme! Me dio un puñetazo, Tamara. Me dio un puñetazo y pasó. No lo esperaba en absoluto. Está bien, las chicas pudieron solas. ¡Fuiste tú! ¡Tú convenciste a mi mujer para que se fuera! ¡Tú le enseñaste a ser una mujer como cualquiera! ¡Se convirtió en persona y a ti no te gustó! Tamara, consigue una seguridad adecuada. Yo ya no sirvo de mucho. Bueno, o al menos podríamos conseguir un botón de emergencia. ¡Aquí lo haremos! Cuanto más popular es nuestro centro, más enemigos tenemos. No pasa nada. Les daremos la bienvenida y los despediremos. ¡Vamos, hombre! ¡Muévete! 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 ¡Muy bien! No sé por qué se lo haremos. ¿Lo ven? Y aquí tenemos un ejemplo visual de nuestra lección de hoy. Solidaridad. No solo me lo mostraron a mí, sino a la mujer que no conocen, que fue golpeada por ese bastardo. La politología es la ciencia de la política. Sobre sistemas políticos históricos específicos... ¿Ha pasado algo? ¡Shh! ¡Mira! ¿Cuánto tiempo llevan así? Dos horas, tal vez más. ¿Eso es normal? Es el primer amor. Es normal. ¿Por qué haces eso? Pues, por tus hermosos ojos, por tu corazón infinitamente amable. ¡Ah! Sí. Este tipo de lotería tonta no le ocurre a la gente buena. Lena, sabes que todo es una estupidez. Como doctora, sabes que las personas buenas y malas enferman tanto como las personas inocentes que sufren de trabajo. Yo podré escribir un libro sobre eso. Sí, lo sé. Mira, he estado pensando en tu situación y yo... Lo siento. Nuestra situación. Cualquier broma, incluso la más inocente, tiene elementos de impacto psicológicos en el individuo. Pero una travesura es solo una broma. Sí, pero a la persona que se le gasta esta broma no lo sabe y no lo pidió, así que tratan de hacer pasar la mentira por verdad y luego observan la reacción. En resumen, todo tiene un propósito, mostrar su ventaja sobre la víctima. Todo ello puede convertirse en terror psicológico para mantener a la víctima en el miedo. Intentan atraparte con el anzuelo de la codicia, por ejemplo. Me pidieron que matara a una persona. ¿Qué broma es esa? Pero es por dinero. Pero realmente, ¿cómo se le ocurre a alguien que una persona normal haría algo así por dinero? Créeme, la gente ha matado por mucho menos. Pero soy yo. ¿Qué pasa contigo? Él sabe todo lo que necesita de ti. Y tu número de teléfono, tu correo electrónico, tus datos bancarios para transferir dinero. Y la cantidad de tiempo y dinero que ha costado. No lo sé. Piensa, Diana. Debe haber algo. Pienso y pienso y no sé. Pues ya llevamos dos años juntos. Tal vez algo de tu vida pasada o algún conflicto con alguien. Serguéi, soy doctora, trabajo en un hospital. Tengo docenas de conflictos al día. Con una enfermera que se olvidó de poner una inyección a un paciente. El paciente que cree que se le trata mal. Y con los familiares de los pacientes, es decir, creen que todo es una extorsión. No lo sé. Muy bien. Lo veremos mañana. Vamos a casa. Sí. Sí. Sí que me golpeó esta grandulona. Lo superarás. Ay, me duele el brazo. Mira, Tamara. Sería mejor si... No te daré más. No ganas tanto en tu teatro como conmigo en una actuación. Ay, Tamara. En algún momento te van a desenmascarar. Con todo ese engaño. ¿Y qué? Diré que contraté a un actor para la causa. ¿Cree en la situación? Pues sí te creyeron. Pobres chicas. No creen en ninguna palabra, ni siquiera en sí mismas. Pero cuando surge una situación que requiere proteger a alguien, se movilizan. No todas a la vez, pero sí. Escucha, Tamara. Me preguntaba... ¿Por qué nunca me has dado un puñetazo en la cara? Para ilustrar. Solo un golpe en la cara. Uno al menos. ¿Yo? Sí. No lo sé. No podría golpear a una persona, aunque sí quería matarte cuando éramos niños. ¿Y por qué no les enseñas cómo golpear? Les enseño a defenderse de la violencia. ¿Y cuál es la diferencia? Vete ya hasta Nislavski. ¿Tamara? Te están esperando. ¿Qué puedo hacer por ustedes, señores? Servicio de alguacil. Ah, ya veo. Vamos a mi despacho. Notificación de actos procesales. ¿Qué tanto está leyendo? Es un aviso estándar. Lo entiendo. Solo le quedan tres días para desalojar el local. O para pagar. Si no lo hace voluntariamente, habrá consecuencias. Una redacción sorprendentemente clara. ¿Qué pensaba? Su casa de beneficencia debe mucho dinero en alquiler. ¿Sabes siquiera lo que hacemos aquí? No me importa. El Estado debe recibir su dinero. Tranquilízate, amigo. Estoy harto. Todos estos vividores, gorrones, todos, dame, 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 pero ninguno quiere pagar. Muy bien, señores. Esta discusión ha terminado. Pagaré mis deudas mañana mismo. Lo siento. Es el trabajo. Está bien. Todos tenemos el nuestro. Te juro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¿Hola? Markov, saludos. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Estoy bien. ¿Sí? ¿Y por qué respiras como un tractor viejo? Satov, no lo vas a creer. Estoy corriendo. ¿A dónde? De... ¿De tus problemas? El detalle es que no. No hay ningún problema. He decidido hacer algo de deporte. ¿Y qué? ¿Desempacaste tu... máquina? Mira, esto es simplemente genial. Últimamente he estado sobrecargado. Y tenías razón cuando dijiste que uno puede cambiar. Fuiste el único que creyó en mí. Ahora estoy bien y voy a empezar con mi vida de nuevo. Me alegro por ti. No vuelvas a decaer. No, no lo haré. Saldré... de la ciudad por un tiempo. Diría que... voy a reiniciar, por así decirlo. Y vuelvo. Muy bien. Te oigo la voz más animada. Eso me alegra. ¿Esperas a alguien? He decidido vender mis cosas. Y este entrenador también. Casi regalado. No quiero que nada me recuerde a mi antigua vida. A partir de ahora solo lo mejor y todo nuevo. Sí. Oh, qué bonita. Buenas noches. ¿Es usted Leonid Marcos? Sí, él mismo. Supongo que viene por el anuncio. En cierto modo, vengo a arreglar un asunto con usted. ¿Qué haces? ¿Estás besuqueándote o qué? Capítulo 2 ¿Dóndetoire se propone hoy en las clias? No, no lo creas No es la peor persona en el mundo Simplemente me empujó al abismo Y sabes, cuando lo descubrí ya estaba en el fondo Y yo sí estaba enamorada de él Buscaba que me protegiera Tan tonta Mientras que él simplemente jugaba conmigo Hasta que se aburrió Y me vendió como si nada Dame tu mano ¿Todo bien? Sí ¿Ya tomó una decisión? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! pero ¿tú? Eso ya lo has dicho. Ah, sí. Bueno, todo bien, sí. Especialmente el color de tu rostro armoniza con el color del pasto. Sergey, no me mientas. Yo no soy tu enemigo. Todo bien, Osadji. Yo me voy. Adiós. Vámonos. Bien. ¿Dime? Dime la verdad. Me veo muy mal. Para alguien que está pasando por lo que tú, te ves increíble. ¿Y para una persona normal, una chica? Está enamorado de ti. Tengo miedo. Yo te entiendo, cariño. También tengo miedo. No me estás entendiendo. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de sudar y oler mal. Que cuando estoy dormida y Dime está sentado a mi lado, soy fea. No eres fea. ¿Y si empiezo a babear mientras hablo? Ya basta. Deja de decir esas cosas. Cariño, entiende que cuando uno ama a alguien, no le importa en absoluto ninguna de esas cosas. ¿Crees que es posible amar así? Hmm. Hmm. No. 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 Deja de decirse sobre el teléfono. No. 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 Diga. Señor Sotov. Sí. Pasa que usted dijo que le llamara así algo. Yo por la mañana vine a visitar a Leonid Sergeyevich y lo mataron. Llama a la policía. Listo. Voy para allá. De acuerdo. Y Lina, Elena. Dos muertes en una noche. Entonces, encontraron a un muerto. Gregorchuk ya se ha ido con los forenses. Así que tú te quedarás a cargo. Oye, no me mires así. Tú sabes muy bien que soy una persona y no un robot sin sentimientos. Te digo que estoy bien. No intentes engañarme. ¿Tratas de decirme que estabas calentando ahí en el cruce y que ibas a hacer ejercicio? Entiendo que estoy algo limitado, pero no me apartes de las cosas, ¿sí? Yo, a fin de cuentas, no estoy muerto. Yo puedo trabajar. Entonces, vámonos. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy arrugando la sudadera. ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes? Hola, chicas. Buenos días, Kostrup. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo te sientes hoy, guapa? Guapa no soy. Ya te dije que sí eres guapa. Muéstrame la lengua. Ajá. ¿Está bien? Creo que hoy me siento mejor. Y durmió bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Entonces, te visitaré más tarde y hablaremos más. ¿Vale? Mientras que contigo deberíamos hablar ahora. De acuerdo. Guapa. Liena, lo que pasa es que... Ya dime. Eres profesional. A un familiar le hablaría de otra manera. ¿Tan mal están las cosas? No. No es lo que piensas, tranquila. Hace algún tiempo le hicimos algunas pruebas al padre de Varia. Por si es que ella llega a necesitar un trasplante de médula. ¿Él está bien? Sí, sí, él está bien. Todo normal. Te quería hablar de otra cosa. A juzgar por la prueba de sangre, Varia y Sergey no son parientes. No tienen genes en común. Esto no puede ser. Lo analizamos dos veces. ¿Qué es eso? No mire hacia allá. Míreme a mí. Cuidado, cuidado. Así será más fácil para usted. Esto es terrible. Perdón, ¿puedo tomar agua? Oigan, que alguien traiga agua al testigo, por favor. Entonces usted dice que... ayer en la noche estuvo en casa de Marcos. No lo voy a ocultar. Sentí que algo andaba mal. ¿Sintió algo? ¿En qué sentido? Pues literal, estaba raramente emocionado. Demasiado activo. ¿Sintió algo y no hizo nada? Por supuesto que no hice nada. No le presté tanta atención. No tengo habilidades telepáticas. Tranquilo, Sergey. Sin presiones. ¿Sabe? Quizá es porque últimamente lo vi borracho con frecuencia. ¿Entonces él tomaba? Mucho. Tomaba. Se caía hasta olvidarse de todo. Muchas veces quemó la cama con cigarros. Y últimamente parecía que había comenzado a mejorar. Aunque al final nunca hablamos en serio. El conserje me llamó. Vine de inmediato. ¿Y por qué le llamó? ¿Necesitan algo? Pues le pedí que estuviera pendiente de Markov. Mira esto. Qué desastre. Sí, increíble. No hay ninguna evidencia. Diablos. Sí, en cada asesinato me convenzo de que tales cosas siempre tienen que ver con el diablo. ¿Y tú qué dices? Pues la verdad aún no sé nada. Bueno, tal vez tengas alguna idea, ¿no? ¿Pero qué idea puedo tener? Primero hay que examinar el cadáver. ¿Puedo decirle adiós? Muchachos, apártense. Vaya. No pensé que la vida terminaría así para Markov. Apenas comenzaba a mejorar. Había una nueva esperanza. ¿A qué se refiere? Bueno, no lo sé. Él estaba lleno de planes. Como que abrió una nueva página en su vida. Bueno, gracias por su ayuda, señor Konstantinovich. Ahora nadie lo sabrá. Y también me gustaría que me ayudara con algo. ¿Cree que sería posible que mañana fuera a la oficina para responder algunas preguntas adicionales? ¿Qué quiere decir? Seguramente aparecerán cuando surja al menos alguna versión del asesinato. Por ahora, el asesinato es un libro desconocido para nosotros. ¿Y a quién le podemos preguntar? ¿Tiene algún pariente? ¿Tenía enemigos? Por supuesto. Lo comprendo. ¿Sabe? Puedo hablar de sus familiares ahora mismo. Tenía una familia lejana en Novosibirsk, pero no tenía familia cercana. Ni esposa, ni hijos. La madre murió. Y enemigos, solo acreedores. Y ya sabes, tipos malos que siempre se rodean de personas degradadas. ¿Y cuándo le pasó esto? Me refiero a que, ¿cuándo se degradó? Hace tres años, creo. Me le estaba bien hasta que se destruyó a sí mismo. Al menos, le quedó el departamento. ¿Pero a quién le sirve eso? Sí, entiendo. Entonces, ¿por qué hay esos agujeros en todas las paredes? Habían pinturas. Máscaras africanas. Hasta que lo gastó todo en el alcohol. Los juegos de azar y las mujeres. Amaba mucho a las mujeres. ¡Serguéi! Les tocaba la guitarra. Por favor, no toques nada allá arriba. Me voy. Sí, claro. Oh, Dios. Y bien, chicos, ¿terminaron? Dejen que los forenses trabajen ahora. Serguéi, yo entiendo todo. Hace mucho que no trabajabas. Pero debes recordar, no se puede presionar la fuente de información. No existe un motivo profesional que nos pueda guiar, aunque dicen que era rico. Ípico misterio. Sí, todo tipo de escoria visita a gente así. ¿Y por qué no? Tenía techo, dinero, ¿qué más podía pedir? ¿Y qué piensas, Serguéi? Discúlpame, por favor, por reprenderte. Está bien, fue mi culpa. Yo me entrometí. Bien, ¿y qué piensas? ¿Qué puedo decir? A ese edificio no entra cualquiera. Hay un conserje en la entrada. Por favor, en mi edificio también hay una inofensiva abuelita de 90 años, y su cuidadora, llamada Igul, no entiende ni una palabra en ruso. Entonces entra quien quiere y toma lo que quiere. ¿Dijiste que aquella periodista, Svetlova, fue estrangulada con una cuerda de guitarra? Con un objeto que supuestamente se parece una cuerda de un instrumento de una cuerda pulsada. ¿Y qué tienes? Pues pasa que en el apartamento de Markov vi una guitarra sin cuerda, y entonces yo creí que... ¿Qué inventas? Pero qué imaginación. ¿Por qué no? Solo probemos. Cualquier persona puede tener una guitarra en casa. Yo, por ejemplo, tengo una. ¿Ahora debemos sospechar de todos? Sotov dijo que a Markov le encantaba tocar la guitarra para las mujeres, pero sin una cuerda ni Paganini. Lo podemos comprobar de alguna manera. En cambio, ¿le lo autorizaron? ¿En serio? Lo pedí ese tiempo. ¿Cuándo? Eso es. Pero sea pronto. Es difícil, lo sabes. El jefe es complicado. Y el trámite es horrible. Osachi, ¿crees que podamos hacerlo de alguna manera? Oye, el caso del asesinato de la periodista no es nuestro, ¿entiendes? Está bien. ¿Para qué lo mencioné? Qué tontería. ¿Para qué lo mencioné? Buenos días. ¿Quién de ustedes es el teniente coronel Osadchi? Soy el teniente coronel Osadchi. Mi nombre es Nicolai Izbekov. Soy periodista del canal de televisión local. Sus superiores me dieron permiso de grabar. Estamos preparando un reportaje detallado sobre el asesinato de nuestra colega Caterina Svetlova. ¿Podría usted darnos algún comentario? Voy a la autopsia. Ajá. Bueno, ¿qué comentarios le gustaría recibir de mí? Este caso reinvestiga la gestión urbana. Lo sé, pero es que usted fue el primero en llegar a la escena del crimen. Es por eso que nos gustaría escuchar sus comentarios. Es decir, recibir la información de primera mano. No estoy obligado a hacer ningún comentario. Pero espere, la cámara lo está grabando todo. ¿No preferiría hablar en la oficina? Dígame de qué comentarios habla. ¿A qué se refiere? Por ahora, sin cámaras. Si yo dijera lo que realmente pienso sobre el asesinato o el asesino, le aseguro que en ningún canal saldría. La censura lo impediría. ¿Ah, si lo digo en el reportaje? Por favor, haga algún comentario. La mujer fue estrangulada con una cuerda de guitarra en el baño del restaurante. ¿Me está tomando el pelo? Yo estuve ahí, lo vi. Por cierto, su misma gente me interrogó. Sí, lo recuerdo. Bueno, entonces dígame lo que piensa. Cuénteme todo lo que sabe sobre el presunto asesino, su perfil y finalmente sobre el arma homicida. ¡Ay, qué tipo! Usa el vocabulario profesional como si lo entendiera. Osachi, ¿me permites? ¿Quiere comentarios? Primero, ofrecemos nuestro sentido pésame a su canal, así como a la familia y amigos de la periodista fallecida. Segundo, realmente no estamos a cargo de este caso, pero no nos excluimos. Comprenda que no podemos dar comentarios detallados, pero hablando hipotéticamente, consideramos que este asesinato no fue espontáneo. Nadie lleva una cuerda de guitarra en el bolsillo todos los días. ¿No es así, Osachi? El asesino se preparó, no escogió a su víctima al azar. Entonces, ¿por qué motivo? Oiga, esto le contarán nuestros colegas en la gestión urbana. Pues ya tuvimos una pequeña conversación, es todo. No hay más comentarios, gracias, ¿sí? Hasta luego. Creo que no quedó nada satisfecho. Por supuesto que no, ya que lo mandaron al carajo en la gestión urbana. Gracias, Sergey. Yo en cuanto los veo, pierdo la cabeza. Tranquilo. En serio, distorsionan los hechos todo el tiempo. ¿Y qué hay de la cuerda? Ay, Sergey, por Dios, ¿por qué sigues con esa tontería? ¿Por qué tontería? Es intuición. Déjame verificar. Yo la llevaré con los forenses de gestión urbana y también hablaré con el conserje. Por supuesto, está bien que tú mismo encuentres trabajo que hacer. Habla con el conserje, pero lo de la cuerda... Ya sabes. Está bien. Ve y hazlo. Genial. Gracias, Osadji. ¿Y ahora yo debo llenar los documentos? Osadji, acabo de salir de la administración. Ahora voy a visitar a Varya e inmediatamente iré a ver al conserje Sukhov. Así que todo está bien. Genial. Gracias. Buenas tardes. ¿Dónde está Varya? Ah, Varya está en procedimiento y Liena está en su despacho en el departamento terapéutico. Entiendo. Gracias. De nada. Buenos días. Ah, Sergey. Por favor, entra. Elena volverá enseguida. Ya veo. Gracias. Hay café, té, ya sabe. Póngase cómodo. ¡Ay, por Dios, Sergey! ¿Qué es esto? Yo no quería que te enteraras de esta forma. Pero esto no puede ser. Hicimos la prueba dos veces. Sergey, escucha. No importa quién es el padre de esta niña tan preciosa. Siempre la has considerado tu hija. Debes seguir pensando así. ¿Lo entiendes? Te prepararé un té. Tengo que irme. Sergey, Varya está a punto de volver. Después. Después. Dígame. La policía. Necesito preguntarle del incidente. Adelante. Mire, me hace preguntas extrañas. Yo nunca he sido muy cercano a él. Tampoco hemos sido amigos. Vamos, está sentado aquí todos los días, viendo a la gente. Usted lo ve todo. Bueno. Primero, no todos los días, sino uno de cada tres días. Solo ahora trabajo dos días seguidos, porque reemplazo a Amir. Fue a visitar a su familia. ¿Y luego de qué me habla? La gente ha estado viviendo aquí durante décadas. Era un edificio del estado. Casi no hay gente nueva. Y los que murieron dejaron el apartamento a sus hijos. Markov tampoco le compró su apartamento a gente desconocida. Me gustaría saber qué clase de persona era, si tenía pasatiempos. Bueno, como era, ya no lo es. Y como dicen acerca de los muertos, si habla bien o mejor nada. Más que la verdad. Sí. ¿Perdón? En el original, la frase dice, de los muertos se habla bien o mal, más que la verdad. Es gracioso. Nada más que la verdad, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿a quién puedo yo herir ahora con mis palabras? Era como un hombre cualquiera. Tenía un negocio. Compraba y vendía cosas. Luego empezó a tomar. Se quebró. Eso no lo sabemos. Quizá algo más. Venían chicas de todo tipo. Amaba a las chicas. Así que corrían detrás de él mientras tenía dinero. Amaba a las mujeres. Y las mujeres, el dinero. Ah, sí. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Le dejaron de importar. El vodka era su mejor amigo. ¿Y por qué el cambio? ¿Le pasó algo? A la gente no se quiebra así nada más. ¿Y yo qué sé? No sea humilde. Usted lo sabe todo. Para nada. No todo. No me profundizo en la psicología. No es psicología. Estamos hablando de hechos. Pero es que no sé nada, jefe. En serio. Está bien. ¿Qué es eso de ahí? ¿Son videos cómicos? ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque no preguntó. ¿Y esa máquina funciona? Sí, sí. Por norma cada día. Y Blancanieves se quedó sola en el bosque. Miraba con miedo a su alrededor, sin saber a dónde ir. Vagó sobre piedras afiladas, se abrió paso a través de matorrales y se escondió de los animales salvajes. Ella ya estaba completamente exhausta cuando vio una pequeña casa elegante bajo un techo de Texas. Entonces, Blancanieves entró. La casa estaba muy limpia. Todo en ella era pequeño y bonito. Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco había... Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco había... Varia. Varia, ¿estás bien? ¿Qué tienes, Varia? ¿Qué pasó? ¡Ayuda a alguien, por favor! Varia. 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 Buenos días, señor Vladimir. Buenos días. Oiga, jefe, ¿cuándo termina? Porque ya me estoy cansando de esperar y su celular no ha dejado de sonar desde hace un buen rato. Hola, Lena, sí. ¿Qué? Entiendo, voy en camino. Debo ir al hospital con mi hija, pero voy a volver. Sí, está bien. ¿Está todo bien? ¿Ella está bien? Tima, todo está bien. Ve a casa. No puedo. Tima, todo está bien. Ya siéntate, por favor. No va a morir, Osir. ¿Pero qué dices? No. Eres valiente. Me gustaría tener tu coraje y valentía. No es coraje, Sergey. Solo que nadie está completamente a salvo en la vida. Pero debemos hacer lo que podamos y luego ver qué pasa. He visto tanta maldad, criminales, abogados malditos, funcionarios corruptos y sucios que han perdido la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué varia? ¿Por qué no ellos? Mi hija, ella, es tan inocente. Hija mía. Por supuesto que sí. Tú, ya y mía, también. ¿Acaso no importa que yo no sea su padre biológico? Sigo siendo su padre, ¿no? Sí, el mejor padre. Ella nunca lo verá, Osir. Nunca. ¿A él? Sí. Cinco millones por ceiling. ¿Quién es Dimitri Zilin y por qué debo matarlo? ¿Por qué precisamente tú tienes que hacerlo? Ni siquiera entiendo por qué estamos hablando de esto. Escúchale, Ana. Tal vez en tu vida pasada realmente pasó algo alarmante. Encontré este artículo en internet. Ah, es una triste historia. Pero esto es cierto. Entonces yo trabajaba en una ambulancia y atendía a una chica que tuvo una hemorragia interna. ¿Quién llamó a la ambulancia? La vecina. Creo que le alquilaba una habitación a esta chica. La casa estaba vieja. A las afueras de la ciudad. Medio destruida. Creo que en la calle Sagorotnaya. La llevamos de la casa al hospital. En la sala de emergencias se negaron a aceptarla. La chica no tenía seguro ni documentos. Mientras yo discutía con la gente de la sala de emergencias, la chica empeoró aún más. Entonces dije que si no la aceptaban, llamaría a la televisión, a los periodistas. Buenas tardes. La aceptaron. Pero la chica murió en la sala de operaciones. ¿Y qué culpa tienes tú? Ninguna. Pero estoy segura de que sin esos minutos de discusión, ella se habría salvado. Y se lo conté a los periodistas, cuando la historia se hizo pública. ¿Cómo se llamaba la chica? No me acuerdo. Ah, mira, aquí solo ponen las iniciales. PZ. Este artículo no era sobre ella, sino sobre la negligencia médica. Después dijeron que la chica había sido drogadicta, pero estoy segura de que intentó suicidarse. Oye, tal vez no entiendo algo. ¿Qué tiene que ver eso con lo de ahora? Nada. Pregúntale a cualquier médico. Cada uno tiene un montón de historias así. Solo que entonces aquella historia llegó a la prensa. Es todo. ¿Cómo están, padres? ¿Se asustaron? Así es el trabajo de los padres. Pero los resultados de los exámenes de Varia son normales. Hay progreso. Cuando se despierte, lleven la casa. ¿Qué hacen aquí? Vayan pronto a casa. ¿Sí? Tima se asustó mucho. Pues Tima debería recibir una medalla a la valentía por ayudar a una guapa pálida. Esta medalla no existe. Ahora existe. Con cuidado. Papá, ¿por qué me miras así? Porque te amo. Me gustó cómo te ves en esa foto. Chicas, ayúdenme. ¡Ayuda! ¡Agárrenlo! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡Por favor, aléjala! ¡Oh, Dios! ¿Esto así? ¡Más que diablos! ¡Que no se despegue! ¡De su pañera, hazlo! ¡Es el mismo tipo! Sí, ya veo. No me extraña. ¿Escucharon lo que dijo la jefa? ¡Suélteme! ¡Ya quítate de encima! Yo solo vine a hablar. Míralo. Pájaro hablador. Y a mí, pájaro hablador. ¿Qué? Pájaro, migrador. ¿De qué está hablando? No entiendo qué están haciendo. Idiota. Está loco. Listo. Ya se puso a hablar con Tima por teléfono. Significa que estará bien. Tengo que irme por trabajo. Pero, Lena, necesitamos averiguar todo lo posible sobre estos mensajes. Así que vuelve a la oficina de este abogado y sácales la mayor cantidad de información. Y, bueno, haz un escándalo como último recurso. Ya sabes, no te dará miedo. ¿Qué podría hacer él? Habrá gente alrededor. Genial. Y mañana averiguaré algo sobre Silin. Quizás encuentre algún tipo de conexión. Mi amor, Lena. Me voy. Te lo mereces. ¿Para qué me seguías? No te estaba siguiendo. Me seguías desde el metro. No iba detrás de ti. Te estaba esperando. En el patio, para que no me vieran tus Valkirias. Me puse una capucha. Para que no me reconocieran. Quería pedirte un poco de dinero, pero corriste. ¿Entonces no me estabas siguiendo? Desde el metro no te seguí. ¿Quién fue entonces? No lo sé. Tal vez le gustaste a alguien. ¿Me das dinero? ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Vendiste un riñón? No te preocupes. No tomarían el tuyo. Tómalo. Será tuyo si me haces una promesa. Prométeme que cambiará su vida. No te preocupes. ¿Y ella quién es? No lo sé. Ella vino por primera vez, al menos durante mi turno. ¿Y qué acostumbran hacer cuando alguien visita un apartamento? Como regla, llaman por intercomunicador al apartamento o nos dicen el número del apartamento. Suele ser así. Ella incluso menciona el nombre. Dijo, necesito ir a donde Leonid Markov. ¿Por qué no dejarla pasar? Hola. Ah, vaya, llegó mi héroe. ¿Cómo dices? Tu intuición sobre la cuerda ha sido confirmada. La cuerda usada para asesinar a Svetlova y la que extrajiste de la guitarra de Markov son del mismo tipo. Tiene las mismas partículas metálicas y micropartículas de piel. ¿De quién es la piel? Parra, papá, oído al tambor. La piel pertenece a nuestro asesinado, Leonid Markov. No te creo. No puede ser. Sí, interesante. Ya están preguntando cómo me he enterado. Y entonces, ¿qué les digo? ¿Que nuestro ser gay tuvo una intuición y se le ocurrió una locura y aceptó? Ni hablar. Así que ya basta de buscar excusas en certificados médicos. Siempre has sido un profesional y sigues siéndolo. Pues, estoy a favor. Aquí tenemos una foto del sospechoso. O sospechosa. Pero, ¿qué pasa aquí? Markov mata a Svetlova y luego lo asesina a una mujer? Por ahora desconocida. Pero, ¿por qué? Buenos días. Buenos días. Aquí había una oficina de abogados, si no me equivoco. Ah, sí. Así era antes, pero ahora nosotros estamos aquí. ¿Le ayudo en algo? ¿Tienen idea de cómo encontrarlos? Desafortunadamente... Bueno, ¿y nosotros por qué lo deberíamos saber? Nosotros vamos a vender tablas de nieve. Cuando necesite una, no duden en entrar. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Oye, ¿te acuerdas que nos dejaron un sobre? Sí, claro. Oye, espere. ¿Usted es Liena Odinsova? Liena Konstantinova. Señora, dejaron esto para usted. Tenga. ¿Quién lo dejó? Los inquilinos anteriores. ¿Cómo sabían que yo vendría? Ni idea. La describieron, dijeron que era muy seria, me dieron su nombre y dijeron que iba a venir. ¿Quién específicamente? La secretaria. Disculpe, ¿cómo se llama la empresa? Creo que Polina. Polina. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un paquete para la firma de abogados, Polina. Polina. Ah, aquí está. Se fueron. ¿Y qué hago con la correspondencia? ¿Y yo qué sé? Es importante. Una orden judicial. Si no comparecen ante el tribunal, entonces... ¿Había alguien responsable de las llaves? Seguridad contra incendios, un secretario. Debería tener estos datos. Aquí está. La secretaria Murashova Lidia Vladimirovna. Muchas gracias. Yes. Uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? El asesinato de un empresario fracasado, ¿quién se beneficia de esto? El asesinato de un empresario fracasado, ¿quién se beneficia de esto? Sal, por favor. Estoy sentada en la banca. Ajá. Hola. Hola. Mira esto. Sí, estamos a cargo de este caso. ¿Por qué estás aquí? Esta mujer salió de la oficina de la empresa de lotería cuando yo estaba entrando. Espera, esta es la foto de las cámaras de seguridad. ¿Y esta mujer estaba en la oficina de la lotería? Sí. ¿Cuál es la conexión? Averigüe algo. El nombre de la firma y la secretaria. La voy a buscar y luego lo trataré de resolver. Eso no es todo. ¿Y qué más? Mira. Qué diablos. Él sabe todo sobre nosotros. No se está vigilando. No se está vigilando. Tamara es fanática. Creo un centro para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Obvio que es muy bueno e importante. Para personas como yo, este centro es a veces la única salvación. Todo empezó muy bien hasta que resultó que la idea era más importante que la persona. Capítulo 3. El asesinato de un empresario fracasado. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Y cómo ha llegado esta información a este periódico? Mi barrio. Mi barrio. Tienes que estar bromeando. Sí. Pues eso no es bueno. ¿Cómo que no es bueno? Es una mierda. He visto esa cinta. La vio. ¿Y por qué yo nunca la vi? Lo entiendo. No cumplí, señor. Solo no me suspenda. Dime por qué no la retiraste. No tuve tiempo por razones familiares. Bueno. Y ahora llorar por la ley derramada. Tenemos que arreglarlo. Para no quedar como unos tontos. Solo el conserje pudo hacerlo. Estos días no han tenido cambio de turno, así que... ¿Quién más? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes qué? Cárgatelo a él y a este periódico también. Si hay que hacerlo, tráelos a todos. Tendremos una charla. El conserje no es muy tímido. Parece duro. Pero prometo que lo haré, así que... Aparentemente la fuga ocurrió antes de que yo llegara. Entiendo. Bueno, visita el conserje tan rápido como puedas. Primero iré a la administración y luego me ocuparé de esto, ¿de acuerdo? Adelante. Hablaré con los técnicos, a ver si consigo localizar a la mujer. Ya les di todo ayer. Lo comprobaré en el camino. Dan, te lo pido. No es mucho para ti, pero sí mucho para mí. Zack Polina y Dimitri Zilin, algo así. ¿Para qué lo necesitas, señor Sergey? Dan, te lo dije. Tengo problemas familiares con mi esposa. No. No me gusta esto. ¿Por qué se aprovecha de mí? ¿Pero cuál es el problema? Bueno, ¿no puede buscarlo usted mismo? En la base puedo, pero no es la dirección. Necesito el archivo. Tal vez puedas encontrar conexiones. Además, estoy en un caso oficial, urgente. ¿Ah, y yo no? Tú también, por cierto. Toma, para que no te aburras. Pásalo por la base de datos, de reconocimiento. Tal vez encuentres algo como parte de una investigación en curso, por así decirlo. Cuento contigo, ¿eh? De acuerdo. Me gusta, no me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Ay? No, no. Ay, no. No hagas una cosa. Pervertida. No me lo vas a ver. Voy a estar sobre detratada y encontré a mi amiga, antes de mi enseñamiento, aquí, ahora me piensan, ¿sabes? No, no, no. Ella no es. No es. Dejame para mi mamá, que quiero que está un poco ocupada. De la naturaleza de las lesiones de la víctima, puede decirse con certeza que la primera herida fue infligida en la arteria inguinal y la segunda, en el abdomen, con un objeto cortante y punzante. Un cuchillo. Cortante y punzante. Tuve un caso en el que un hombre fue apuñalado con una regla. Ahora, hasta que no vea el arma y los detalles en 3D, voy a suponer que es un objeto cortante y punzante. O sea, un cuchillo. El atacante tenía las habilidades correspondientes y sabía que la víctima se desangraría hasta morir. Pero las heridas no son profundas. Parece como si un niño la apuñaló. El atacante no tenía mucha masa muscular ni fuerza física. El agresor podría haber sido una mujer. Estoy de acuerdo con usted. ¿A dónde va el mundo? Aquí. Y aquí. Felicidades. Un maníaco te agarra por el cuello, tú haces un agarre, un agarre y... ¡Oh! 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 Bien. Ajá. Vamos a hacer lo mismo contigo. Ajá. Ponte aquí. Te tomo el cuello y... ¡Oh! 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 Lisa, ¿tienes un minuto? Sí, claro. ¿Puedes venir a mi oficina, por favor? Otra vez. Ajá. Te agarra por detrás. ¡Oh! 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 Listo. Detente. Agarra tus hombros, te sueltas, golpeas. Una vez más. Tengo una propuesta para ti. Sí, ¿te escucho? Te encargarás del centro por mí. ¿Qué dices? Te harás cargo del centro. ¿Vas a algún sitio? ¿Por cuánto tiempo? Sí, he tenido algunos asuntos personales. Tengo una abuela en los Urales que necesita ayuda. Ah, te vas de vacaciones. Bueno, más o menos. ¿Y volverás en un mes? Eso lo dudo. Tam, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Fue duro, pero lo superé. Lisa, acabo de comprar este lugar. Ahora es propiedad del centro. Así que no vas a tener problemas ni con los alguaciles ni con nadie, ¿entiendes? Hay algo que no me estás contando. Este centro es toda mi vida. Eres la única en la que confío. Y no te imaginas lo que he sacrificado y pagado por ello. No necesitas saberlo. Sé que no dejarás que se desmorone. Porque tú odias tanto como yo a toda esa escoria que abusó de nosotras y nos golpeó y nos llevó al suicidio. Tam, no lo dudes. El filósofo francés Jean Baudrillard llamó a la era moderna la era de la hiperrealidad. La superestructura define la base... ¿Qué es la superestructura? La superestructura define la base del Estado y la ley, así como la moral, la religión y el arte. Ahora bien, Baudrillard creía que... Trabajo no produce, sino que solo socializa. Cuerpos representativos que también... Baria... Me encanta. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Tima, hola. Buenos días. Ah, ¿quieren un té, chicos? Sí, por favor. Sí. Sí. Sí, dígame. Buenos días. Mayor Odinsav, Operaciones. Tengo algunas preguntas para usted. ¿Se puede? Adelante. Gracias. Bueno, ¿por qué es tan sorprendente, joven? Me contrataron para trabajar, así que lo hice. ¿Y quién la contrató? ¿Por qué tanto interés? No entiendo. Pues bien, había un caballero muy interesante. El señor Tichinsky. Me llamó para una entrevista y me contrató. Tichinsky, ¿cómo la encontró? ¿Por qué la contrató exactamente usted? Mi currículum está en todos los sitios web correspondientes. Bueno, a mi edad, no hay muchos trabajos. Y ya sabe, respondo a casi todas las ofertas. Pero no acepto todos los trabajos. Usted elige y no ellos. Bueno, algo así son las cosas. ¿Y aquí aceptó? Y aquí dije que sí. Como dije, me entrevistaron y me contrataron. Y entonces, Tichinsky me dijo que el trabajo era por un corto periodo de tiempo. ¿Y cuáles eran sus funciones? Bueno, lo de siempre. Recibía visitas, me ocupaba de sus asuntos. ¿Recibió muchas visitas? No, unos cinco. ¿Hay alguna forma de conseguir sus direcciones y coordenadas? No, no la hay. Se acordó desde el principio. Yo me encargaba de invitar a los visitantes y solo el señor Tichinsky concertaba las citas con ellos. ¿Quedó algún registro de esto? No, no, no hay registros. Y eso se acordó desde el principio. Todos los documentos se quedan en la oficina cuando el trabajo esté terminado. ¿Los términos no le incomodaron? Joven, yo viví los años 90. Ya no hay nada que me sorprenda. Ah, ya veo. Bueno, ¿y podría describirme a este Tichinsky? Ser gay, lo recuerdo bien. ¿Por qué tanta descalificación? Este su no es ni mío, ni suyo. Es solo un hombre. Sí, entiendo. ¿Podría describirme a este hombre? Bueno, en comparación es joven. ¿Comparado con quién? Bien, comparándolo conmigo. Por favor, señora Lidia, seamos más específicos. Pues no lo sé. Bueno, parece que tiene entre 50 y 55 años, delgado. Tiene unas divertidas gafas, naranjas, un bigote redondo. Tiene el pelo prominente. Sí, tiene eso. Tiene esa gran colonia. Bueno, un dandy, un león, un león social. ¿Se le ocurren otras peculiaridades? No sé, algo como comportamiento, algunas señas, tal vez. Ay, no lo sé. Ah, tiene un lunar. Tiene un lunar aquí. Y también hace así. Mire, así. ¿Lo hace mucho? ¿Tich nervioso? No, no a menudo, pero solía hacerlo. Además, estábamos en habitaciones diferentes y no siempre lo veía. Entiendo. Así que el abogado es un niño o un difunto. No sabes a cuál elegir. No, tenía miedo incluso de mirarme. Sé que al hombre le sacaron el apéndice, pero por eso no debería tener un daño cerebral. Le dije, Sergey, tienes que caminar más para evitar las adherencias. Pienso que necesito darle a entender para que camine por el pasillo conmigo. Y me dice, pues sí, ya me lo dijo el cirujano y ya anduvo. Sí, papá, me lo imagino. Cambié el turno con una colega para estar más tiempo con él y era muy tímido. No, 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 no. Resultó que le daba vergüenza andar en ropa de deporte delante de mí. Como si no anduviera así ahora. Bueno, es diferente ahora, pero cuando un hombre quiere gustar, es una historia diferente. ¿Verdad, Tim? Papá está llamando. Dale mis saludos. Sí, Sergey. Papá, te quiero, papá. ¿Oíste eso? Solo estamos chismeando sobre ti. Ah, coman, ¿sí? Sí, ahora sé con seguridad que hay alguna conexión entre el asesinato de Markov y esta periodista. Y parece que todos los que entraron en la oficina de ese abogado están condenados. ¿Incluida yo? Sí, Liana, también tú. Sergey. La recepcionista dijo que hubo cinco personas. Por eso te ruego que no salgas si no es necesario. Sergey, ¿cómo que no debo salir? Estoy de turno en tres días. Además, Varia podría necesitar algo. Comida, medicina. No puede esconderme para siempre. No, no, no es para siempre. Hasta que lo desarmemos. Sergey. Hola. Liana, ven a tener mis donas, si no, nos las comeremos todas. No pasa nada. Ustedes coman. Yo ya no quiero. La redacción del periódico. Mi barrio. Me va a volver loco. Todos me volverán loco. Absolutamente todos. Es como una conspiración. Por favor, viva feliz para siempre. Solo quiero saber cómo un periodista consiguió las imágenes de la cámara de seguridad de la casa del oxiso. Mire, señor Sergey, no sé qué rango tenga usted. Mayor. Escucha, mayor, hay una ley sobre la protección de fuentes. ¿De verdad? Lo primero que me viene a la mente es la ley de asistencia a las fuerzas del orden. Me tiene atado de pies y manos. Somos medios de comunicación. Tenemos un acuerdo. ¿Con quién? ¿Cuál es? No lo entiende. Es como un banco de servicios mutuos. Si le doy esta fuente ahora, ya no podré contar con esa fuente en el futuro. Escúcheme. Unas palabras más como esa y no podrá contar con nada en absoluto. Está obstruyendo la investigación y eso es ilegal. ¿Está claro? ¿Quién fue? Bueno, colegas... de la televisión. ¿Un tal Izvekov lo conoce? ¿Y por qué no lo usó él mismo? No lo sé. Dijo que así sería muy conveniente. Entiendo. Un banco mutuo, ¿eh? ¿Así que estamos haciendo esto en silencio? ¿Y eso a usted qué le importa? Otros hacen el trabajo por usted. Utilizan los resultados. Bueno, parece que tenemos los mismos resultados. Debemos estar bebiendo de la misma fuente. No sé a qué se refiere. ¿Por qué todo el mundo piensa que nuestro cuerpo de policía es un grupo de tontos? ¿Y no es así? Mire, Izvekov, no sé quién le ha metido esa idea y no sé por qué es tan hostil, pero ustedes y yo no somos enemigos. Ambos queremos que este mundo sea un lugar mejor. Mire, Sergey, yo no me fío de su palabra. Ni un poco. Yo quería a Katia. Sí, ella no se preocupaba por mí, pero aún así la amaba y yo... A la policía le da igual. Yo lo veo. Por eso yo mismo voy a erradicar este mal. No me conoce en absoluto. ¿Por qué tiene que poner a todos exactamente igual? ¿Por qué de la misma manera? El informe sobre Katia saldrá pronto. Entonces veremos quién tiene la razón. Su iniciativa amateur puede interferir con otra investigación. Lo que debes hacer es seguir con esta investigación. ¿Sabe qué, Izvekov? Seamos maduros. Usted y yo tenemos un interés personal en el caso. Y créame, yo también puedo ser poco ético. Tanto es así que su informe sobre su amada... Perdón, su colega. Verá la luz en 20 años. No, no lo haría. ¿Ah, sí? ¿Quiere probar? ¿Quién le proporcionó la información del CCTV? Puedo suponerlo. ¿Por qué le interesa el asesinato de Markov? Esa es la cuestión. Y luego el conserje, Sukhov, no estaba recorriendo toda la ciudad en busca de alguien a quien ofrecer las imágenes. No, claro que no. No hubo nada de eso. De hecho, dejé de presionarme. Por cierto, su centro de información está filtrando datos. Los periodistas, quienes lo necesitan, lo utilizan en su trabajo. Leí sobre el tal Markov y me quedé como piedra. El hombre estaba sentado en el pub haciéndole ojitos a Svetlova. Y luego se fue. Y entonces encontraron a Katia asesinada en la letrina. Y de repente este hombre fue mortalmente apuñalado. ¿No le parece muy interesante? Sí, no podría ser más interesante. Eso es lo que estoy diciendo. Hola. Buenos días. Hola. Hola. Buen día. Entonces, ¿qué más? No mucho, la verdad. Y perdone que me meta en el caso, pero creo que si buscan pistas, deberían investigar el estilo de vida que llevaba recientemente, Leona. ¿Usted se refiere a las deudas? Exactamente. Bueno, eso ya lo ha dicho, señor Soto. Lo siento. En este tiempo no se me ha ocurrido ninguna teoría. Después de todo, hay mucha gente que mataría por una deuda así. ¿Ha conocido alguno? ¿Ha conocido alguno? Dios no lo quiera. Pero me han contado. Marco, ¿verdad? Sabe, una vez me pidió que pagara una deuda suya. Tenía miedo de alguien. ¿Y lo hizo? ¿Qué debía hacer? Me asustaste. Le envío una carta al correo electrónico. ¿Y puede describir a la persona a la que le dio el dinero? Por supuesto que sí. Era un tipo desagradable o un gángster, proxeneta. ...grandes sumas de dinero de la misma Zack Polina. Y mira, esto fue lo que encontré. Polina. Muy bien. Señor Soto, puede irse. Hasta luego, señor. Que tenga un buen día. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, es todo. Me voy. Sí. Bueno, bueno, bueno. Amigos míos, ¿qué secretos tiene la Corte de Madrid? No sean tímidos y díganlo. Sí, lo sabía. Pero yo no. No es culpa de Dennis. Cumplía mis órdenes. Sí, claro. ¿Y qué órdenes? Te lo diré en privado. ¿Puedo? ¿Y bien? Te escucho atentamente. En general, tengo un problema con Liena. Mejor dicho, tenemos. Su ex novio apareció. La está... aterrorizando. Espera, ¿cómo que aterrorizar? ¿Qué tan grave es? Aún no es grave. Pero molesta. Llama y escribe y dice, te amo, no puedo vivir sin ti, te mataré y te mataré. ¿Necesitas ayuda? La verdad es que no. Pero por ahora... lo tengo controlado. Por eso necesitaba información de Dennis. Bueno, en tal caso, dímelo. Tu Liena es una mujer hermosa. Sí, sí, algo. Lo haré, señor. Por supuesto. Hablando de mujeres, la Forensia dijo que, por la naturaleza de las heridas, el asesino es una mujer. Así que tal vez sea ella. Bueno, será mejor que averigüemos quién es. Entonces seríamos realmente buenos. Sí, claro. Muy bien, creo que iré al bufet. He estado sentado demasiado tiempo. ¿Quieres que te traiga algo? No, gracias. Me espera una paliza, ¿verdad? Tranquilo, estás a salvo. Serás útil. Solo muéstrame lo que Sergei te pidió que encontraras. Espera, espera. Zak Bolina. Abajo. El fundador es Leonid Sergeyevich Markov. ¿No lo conoces? No. ¿Conoces a Silin? No. Liena, piénsalo bien. No sé quién es, excepto que tengo que matarlo. Sí, muy bien. Me pregunto, ¿por qué podría estar este Dimitri Silin en la nómina de este Markov? ¿Cómo es posible que la empresa que creó Markov esté implicada en el asesinato del mismo Markov? Interesante. No se puede preguntar un muerto y aún no hemos encontrado uno vivo. Mira, mira. Aquí dice que la empresa ya cerró. ¿Qué número ayer? Markov ya estaba muerto ayer. Hay que averiguar sobre este Silin de inmediato. Bueno, el plan es que no lo mates. No lo harás. ¿O sí lo harás? Ay, Sergeyevich, estás bromeando. Liena, ¿qué más se puede hacer? No te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño. Que alguien lo intente y verás. No tengo miedo. ¡Sergéi! ¿Llevo un paraguas? Tómalo, por si acaso. Te dije que vendría. Hola, ¿cómo están? ¡Tima! Pareces un reloj suizo. Bueno, tú te quedas a cargo. Yo me haré cargo. Sí, claro. Lo hará. Muy bien. Quiero que cierren todo y no dejen entrar a nadie. Adiós. Oye, dime, ¿es de confianza? Por supuesto que sí. Por cierto, llevó a tu hija por todo el apartamento cuando se puso enferma. Pero solo son niños. Niños. Pero crecen muy rápido. Es aquí. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es él. Ajá. Tengo que ir al apartamento de Zilin. Ve tras él, ¿sí? Mira con quién se reúnen, a dónde va, pero solo en la calle. No entres en ningún lugar. ¿Está claro? Lina, ten cuidado, mantén el perfil bajo, ¿sí? Ajá. 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 Markov. Así que se conocen. Ajá. 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 Restaurante. Sí, no fue tan difícil. ¿En serio? ¿A ti qué te pareció? Hola. Muéstrate, ¿qué trajiste, Lidora? Aquí está. Mucho. Me tocó un pie de mal. ¿Y sabes el cliente, si no? ¿Te lo compensé? Esperemos que así sea, querida. Déjalo, aportamos. ¿Le ofrezco algo? Ah, café, por favor. ¿Es todo? Tome asiento. Hola, Cilin. Oh, bien lo que cita. Aquí tengo lo que me pediste. Lona está aquí. ¿Aquí tienes? Mira. Mira, aprende de Ilona cómo se hacen las cosas. ¿De quién? Pues claro, eso bien todo es un problema. Tiene su propia clientela. Sergi, mira, creo que es Proxeneta. No sé mucho al respecto, pero parece algo así. Sí, Ilona, así es. Se vuelve demasiado peligroso. Vete a casa. Entiendo, Sergey. Solo siento que si me escondo ahora, no habremos hecho nada. ¿Podemos involucrar a tu jefe? Porque nada, ya descubrimos que Markov usaba regularmente los servicios de Cilin y pagó por ello. Puede que la mujer que mató a Markov sea una antigua prostituta. Algo que no entiendo sobre la firma Polina. ¿Por qué cerró bruscamente después de que murió el fundador? Iré al apartamento de Polina. Veré si algo se nos pasó por alto la primera vez. Tú ve a casa, porque esto es peligroso, ¿me oyes? ¿Viena? Ajá. Eh, entiendo, Sergey. La conexión, mala señal. ¿Me escuchas? La conexión, mala señal. No dispare, no lo haga. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién le dio permiso para entrar? Lo siento, yo solo... Él tenía una guitarra. Nadie la quiere ahora y tengo una cuerda, así que pensé... La investigación no termina. El apartamento ha sido sellado. ¿Entiende que usted es el principal sospechoso en esto? ¿Yo? Yo no. No, por supuesto que no. No me comprometa con eso. Yo sería incapaz de eso. ¿Por qué le dio la grabación al periodista? No tuve nada que ver con eso. Además, el tipo ya sabía lo del asesinato. ¿Pagó con dinero? ¿Quiere que pague mis impuestos? ¿Qué colgaba aquí? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Yo no estaba aquí? Parecen espigas. Es un sujetador para algo. ¿Para qué? ¿Tiene una navaja? No. Un clip. Me pregunto para qué sirve. ¿Quién es? Ah, esta es Polina. Ella era una buena chica. Andaba detrás del difunto y creo que eran... Usted sabe. Se acostaban. ¿Y al lado? Es una mancha. No puedo distinguir una persona de una mancha. Polina, Polina. De nuevo, Polina. Polina, Polina, Polina y Salada. Polina, Polina. No lo sé. Polina. Polina, Polina. Sí, Lina. Sergey, vi una pistola. Te dije que te fueras a casa. ¿Te das cuenta de que estás en peligro? El plan del titiritero anónimo es que yo mate a Zilin y Zilin se defenderá o matará a alguien él mismo. Solo que la encontramos antes. ¡Mierda, Lina! Bien, escúchame, no hagas nada. ¿Me oyes? ¡Sergéi! ¿Me oyes? Lo estoy siguiendo. Te mantendré informado. Señor Sergey, ¿está bien? Todo bien, solo es un mareo. ¿Llamamos a un médico? No, no hay necesidad. Dime una cosa. Sobre esa mujer, ¿hay alguna identificación? No, aún no. El sistema aún busca. Más vale que trabaje rápido. Nos vemos. Contesta el teléfono, Sergey. ¡Ajá! 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 Sí, Leonor. Sergey, entró en un patio con una pistola. El edificio parece una guardería. Te envié una captura de pantalla de la dirección. Sí, recibí la dirección. Ya voy. Buenas noches. ¿Puedo ver a Tamara? ¿Asunto? De amor y amistad, y cooperación mutuamente beneficiosa. Todavía no ha llegado. ¿Cuándo estará? Prometió que volvería. Se va mañana. Sus cosas están aquí. Sí, ya veo. Vaya, qué suerte poder encontrarla hoy. Bien, esperaré. Pues, puede sentarse adentro. No, voy a tomar un poco de aire. ¿Y acaso sabe cómo es ella? Podría no reconocerla. No la dejaré pasar, comandante. Tranquilízate. No, voy a tomar un poco de aire. 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 Me asustaste. Bueno, ¿qué tienes aquí? Tiene una pistola y espera a alguien. Es obvio, ¿a quién? ¿A la víctima? Él tiene que matarla. Yo a él y alguien me matará. Señorita, espere. ¿Usted se llama Tamara? Sí. Le tengo una pregunta. ¿Cuál? Espera. Esa es la mujer de la cámara de seguridad. ¡Sergei! ¡Señorita, corra! ¡Corra, es peligroso! ¡Van a matarla! ¡Quieta! ¡Alto! ¡Suelta la chica! ¡Atrás o disparo! ¡Suelta la pistola! ¡Lento! ¡No se mueva! Pon el arma en el suelo. Y ahora solo déjala ir. Pon tú el arma en el suelo. ¡O disparo! Con calma, sí, con calma. Mira, ¿lo ves? Estoy bajando el arma lentamente. No hagas ningún movimiento innecesario. ¡Quédate atrás! ¡Sergei! ¡Sergei, cuidado! ¡Sergei, cuidado! ¡Sergei, voltea! Es mi culpa. No hagas eso. Yo maté a un hombre. No lo hagas. No sé ni por qué. Por favor, no lo hagas. Era un bastardo, pero era humano. ¡Sergei! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Voy a disparar! ¡Alto! ¡Voy a disparar! ¡Alto! Mi vida era mucha felicidad, mucho amor. Y de repente todo se acabó. Es como una rama seca que se rompe. Cuando era niña, ni siquiera sabía que había maldad en el mundo. ¿Recuerdas lo divertida que era en la infancia? Bueno, si ocurriera un milagro y todos los malvados que me atormentaron desaparecieran de repente, Tamara no es la peor persona que he conocido. De hecho, todos son personas normales y tranquilas. Solo que por alguna razón me pisotearon. ¡Más fuerte! ¡Ya no quiere levantarme! ¡Vamos, culpíala! ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Colpíala! ¡Colpíala! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Nos estábamos divirtiendo! Si se pasa de lista, le damos una lección. Chicas, ¿acaso eso está bien? Se lo merecía. Polina, ven a mi oficina. Polina, querida, tú sabes que estamos en problemas. Pero no es mi culpa. Esas chicas querían tomar mi bolso y yo no se los permití. Sí, lo sé. Sé que es desagradable, pero tú sabes, son chicas de familias muy disfuncionales. ¿Y qué? Yo vengo de una familia así. Mi madre se suicidó. El amigo de mi padre me violó. ¿Es que aquí competimos con nuestras desgracias? Mira, por mucho que odie decírtelo, vamos a tener que separarnos. Dios, ¿qué quieres decir? Tienes que irte. ¿Cómo? ¿A dónde voy? Vuelve con tu padre. Dijiste que es un hombre de mal genio, pero no uno malo. No puedo hacerlo. Mira, eres una chica de una familia adinerada, y esas chicas no han tenido ni una décima parte de lo que tú has tenido. Probablemente puedas llevarte bien con tu padre, pero estas chicas no tienen a dónde ir. Si tengo que sacrificar a alguien por la causa, estoy dispuesta a hacerlo. ¿Me has entendido? Así que, ¿ese alguien soy yo? Estás en lo cierto. Estás en mi lista. ¿De qué lista hablas? De todas las personas que me han hecho daño. Y no sé cómo, pero estoy segura de que voy a vengarme. ¿Qué tontería? Y me fui a la calle. Y luego... Y luego terminé de vuelta con Zilin. Capítulo 4 Capítulo 4 ¿Por qué no me contaron todo desde el principio? ¿Por qué no me contaron todo desde el principio? Lien, trata de entender, al principio todo esto parecía una broma cruel, y luego... Y luego todo se convirtió en un solo caso. Para ser honesto, ni siquiera yo entiendo cómo Lien terminó metida en esto. ¿Y entonces tienes idea? Si te digo la verdad, ni idea. Oye, ¿y tú qué habrías hecho? ¿La habrías interrogado? ¿Crees que te hubiera contado más que a mí? No lo sé. No sé qué habría hecho. En todo caso, no deberían haber expuesto así. No deberían ponerse en peligro. Pues no sabíamos con quién tratábamos. Ahora ya lo saben. Sí, ahora lo sabemos. Con alguien loco. La situación es cada vez más grave. Déjame asustarla. Escucha con o sin susto. Lo averiguaron todo antes que yo. Paso a paso, el criminal se acerca a su meta. Ekaterina de Slova fue asesinada por Markov. A Markov lo mató Zatarova. Silin tenía que haber matado a Zatarova. Y Lien a Silin. ¿Me pierdo de algo? No, para nada. En el enfrentamiento de Silin contra Zatarova, la construcción falló. De todos modos, Tamara ahora está muerta. Silin tenía que ejecutar a Silin. Entonces, quizá ahora mismo alguien tenga la tentación de quitarle la vida a Liena por cinco millones. ¿Qué piensas? Para ser honesto, lo hemos pensado. Lo han pensado. ¡Sergéi! Necesito irme a casa. Estoy preocupada por varias. Liena, cariño, ya hemos hablado de que tú estás en peligro. Nosotros acá... ¡Sergéi! Necesito irme a casa. Liena tiene que irse a casa. ¿Organizamos su seguridad? Un momento. Sí, Dennis, te escucho. Osachi, hay una coincidencia. Tamara Zatarova dirige el centro de soporte. Ya no dirigen nada. Tu noticia ha llegado tarde. Eh, teniente. Llevarás a esta mujer a su casa. Comprobarás que todo esté bien en el apartamento y estarás de guardia todo el tiempo que se necesite si te lo pide. Entendido, señor. Protégela con tu vida. Ajá. Osachi, de verdad, no hace falta ir en mi auto. Claro, ahora solo falta que te sientes al volante. No le pasará nada a tu automóvil. Mira, Sergey lo conducirá de vuelta a tu casa. Liena, él tiene razón. Vamos. Vamos. Debo recoger mi bolso. Gracias. Sergey, prométeme que no te pasará nada malo. Te lo prometo. ¿En serio? Te amo. Te amo mucho. Te amo más. Adiós. Adiós. Cuídate. Adiós. 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 ¡Gracias! No se puede destruir a una persona en una noche Normalmente no pasa con un solo hecho Son varios hechos que la llevarán a la muerte Y cada vez es posible detenerse y no hacerle daño Pero si alguien ha decidido tener amistad con el diablo Entonces serán inseparables Entra Zilin, no lo hagas ¿Qué te pasa? Te lo suplico Te lo ruego, por favor, no quiero entrar ahí ¿Pero de qué estás hablando, mi tontita? Claro que todo estará bien ¿Pero cómo es eso? Me dijiste que me amabas Cariño, no te amaré menos si te acuestas con un par de hombres más Tengo la mente muy abierta Ganaremos dinero suficiente Para que podamos vivir los dos durante un mes Vamos Me da mucho asco Será solo una vez Te lo prometo Vamos Mira ¡Qué hermosura! Preciosa Somos a divertir mucho Acércate No te voy a lastimar Ya no está Esto tipo La pasaremos bien Habría que informar a todos sobre Zilin No se sabe qué se le puede ocurrir Pues infórmanos Tú eres el quien sabe de él Zilin Dimitri Petrovich Año de nacimiento 1986 Testigo de intento de asesinato ¿Lo anotaron? Ajá Avisen a los aeropuertos, estaciones de tren, todo Sí, señor Sí, señor Buenas ¿Dónde tienen la documentación? ¿Ah? Ah, ella está a cargo ahora ¿Cuál es su nombre? ¿Lisa? Pues entonces cuéntanos, Lisa ¿Dónde están los documentos? Para no hacer desorden innecesario Sí Por favor, pasen Sí, está bien ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Aquí estás, gusano No te muevas No te muevas Mírame a los ojos Que me mires Dije que me mires La siguiente vez disparo a la cabeza ¿Me reconoces? ¿Sabes quién soy? Por supuesto que no Como que te calles, he dicho O te disparo Cierra la boca Soy el padre de la niña Que acudió a ti en busca de ayuda Y la mandaste a un burdel ¿Cuál niña? Claro ¿Pero cómo la vas a recordar Si eres un maldito proxeneta? Hay muchas chicas Pero todas son mayores de edad Vienen voluntariamente Váyate y escucha, idiota Yo soy su padre No necesito saber Cómo funciona tu sucio negocio Además, ya lo sé todo sobre ti ¿Dónde viven tus padres? ¿Tus números de cuenta? Y direcciones de burdeles Tenía 17 años Después de que por primera vez me... Pues... Es... Una pesadilla, papá Perdóname por contártelo Pero debería saberlo Después de lo que pasó Le rogaba a Silin que me dejara ir Como tonta lloraba y le suplicaba Pero las lágrimas no le importaban nada No me dejó ir Dijo que tenía que ganarme la vida ¿Recuerdas? ¿Quién es? Dí su nombre Polina Polina Escúcheme Teníamos algo serio Yo la amaba Entienda Teníamos una relación En serio Estábamos... Juntos, de verdad Arrastrate, arrastrate No llegarás muy lejos Creo que todo esto sucedió en esta misma habitación Ya basta ¿Cómo puedes hacerlo? Dijiste que me amabas ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tiene de especial? Obita mía No te dio miedo, ¿verdad? Yo lo monitoreé en línea Si hubieran querido hacerte daño Habría intervenido ¿Pero cómo puedes? Me dijiste que me amas Y te amo, amor Esto es trabajo ¿De qué vamos a vivir Si no sabes hacer nada más? Puedo ser niñera Lavar los pisos Puedo hacer lo que sea Menos esto ¿Pero de qué hablas? ¿Qué pisos quieres lavar? Si tienes esta linda figura Este es tu capital Qué raro que no lo quieras entender Yo no puedo Me da náuseas ¿Te da náuseas? Pues entonces ¿Por qué no llamas a tu padre millonario? Para que nos dé lo que necesitamos No puedo ¿Y por qué no? Me da vergüenza No seas ridícula Oye, ¿por qué te gusta Atormentar jovencitas? No, no es mi culpa Sí, claro Y también es culpa de mi Polina Aunque te pidió Que la dejaras ir No nos entendimos bien No sabía que no le gustaba el oficio No sabía que no le gustaba Simplemente Sí, claro No nos entendimos No es mi culpa ¡No! ¡Ya te dije que te calles! ¡Ya cállate! No te dispararé Sal de aquí Corre y no vuelvas Empieza una nueva vida ¿Necesitas dinero? Toma Toma el dinero Solo deja de hacer esto Vete de aquí, mujer Deja de venderte a ti misma Ve a la policía Diles que fue Pavel Sotov Quien lo hizo Aquí hay más María D, Alina E, Svetlana I ¿Por qué solo apuntan los nombres? ¿Qué ocultan? Pues, se inició para proteger a las mujeres Tamara creía que se necesitaba el anonimato Para que no pudieran usar esta información Es que hubieron algunos casos que... Todo sobre ella ¿Quién es? Vi su foto con Markovic y Silin Polina Z Polina Z Firma de abogados Polina ¿Pero quién es? Disculpe, ¿no sabe quién es? Ah, no Me parece que esto fue antes de mí Parece que significaba algo tanto para Markov Como para Silin Y lo más probable es que ella sea la conexión entre todos Muchas gracias Puedo yo sola desde aquí Necesito acompañarle hasta el apartamento y comprobar que todo esté seguro Se lo aseguro, voy a estar bien Oiga, debo cumplir mis órdenes ¿En serio cree que alguien se esconde en la entrada? ¿Como si fuera una película de terror? Pues, suele pasar Ya es de noche Debería volver al trabajo o irse a casa Al menos déjeme acompañar hasta el ascensor para estar más tranquila Bueno, vamos Perfecto Listo, puede seguir Usted es muy considerado Ahora todo estará bien Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Varia! ¡Varia! ¿Está todo bien? Creo que sí. ¿No vino nadie? No. ¿No hubo llamadas raras? ¿Cómo que raras? Es muy simple, Tima. Alguien llama, guarda silencio, cuelga. No, creo que no. Oye, Tima, ¿puedes quedarte? Llama a tus padres y diles que te quedarás aquí esta noche, ¿sí? No debería haber dejado ir a ese policía. ¿Qué? ¿Cuál policía? ¿De qué está hablando? Dígame, ¿está todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Entonces te quedas? Sí, claro. Y no hay que advertir a nadie. Vivo en una residencia. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Lo tomaré en cuenta. Sí, claro. Dígame. ¿Qué? ¿Qué mierda? Claro, entiendo. ¿Qué sucedió? Babel Soto acaba de matar a un hombre. ¿A quién? A un tal silencio. Maldita sea, Polina Zeta. Es Polina Sotova. Habían tantas pistas. Por supuesto. Ahora lo entiendes cuando todo está más que obvio. Cuando tienes toda la información, ¿verdad? Yo me siento como un completo idiota. ¿Entiendes? Osachi, lo siento. No quería meterte en esto. Soy medio discapacitado y mi hija está enferma y además mi esposa con esta historia. Pensé que éramos amigos. Bueno, si quieres, golpeame. Lo haría. Debe haber algún detalle. Vamos, acuérdate, acuérdate. Vamos, cariño. Resiste. Chicos, con cuidado. Tengan cuidado. ¿Cómo te llamas? Polina. Polina, escucha. ¿Tienes familia, padres? Con cuidado. Cariño, mírame, mírame. No cierres los ojos. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Vamos, Sergey. Responde el teléfono. Vamos. Vamos a la detención. Sí, Liana. Sergey. Cariño, me acordé quién es Polina. También nosotros. Vamos a una detención. Ah, y hay algo más. Mierda. ¿Yela? ¿Qué pasó? Escucha, bebé. Tengo que irme ahora. ¿Ahora? Bueno, sí. Ya me conoces. Si no fuera importante, no te dejaría sola. ¿Alguien está en peligro? Pues sí. A una chica buena le pasó algo terrible. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Tima está conmigo. Sí, eso es lo más importante. El amor es lo más importante. Tu mamá está muy rara últimamente. Pero ella no es. Sí, ella es así. Mi mamá es así. ¿Y bien? Listo, señor. La compañía, su casa y todo bien. Sí. ¿Nada raro? Parece que no. Gracias. Separémonos. Sergey y yo vamos a la dirección de Soto y ustedes a la de Silin. Listo. Aquí está la dirección. Y hagan todo como se debe, según el protocolo. Sí, señor. ¡Vaya! Como si nos estuvieran esperando. Me refiero a que él está jugando. Siempre aumenta la apuesta. ¡Vaya! ¡Vaya! Él está jugando. ¿Pero qué es lo que le pasa con esta chica? Sí, es la chica a la cual Lena no pudo salvar. Entonces, tiene sentido. ¿Cuál sería la conexión entre un proxeneta y una doctora? No lo sé. Averigüemos. ¿Cuál es la conexión entre un proxeneta y una doctora? No lo sé. 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 Vaya. Y ahí está el sujeto canoso. Ah, espera, espera. ¿Recuerdas el apartamento de Markov? Había agujeros en las paredes, de cuadros y máscaras. ¿Y? Parece que no solo fue por esto. Mira, lo estaba vigilando. ¿Y de qué manera? Videocasero. Él estaba... sentado en su casa viendo morir al otro. Esto no es normal. No es normal. ¿Y qué más tenemos aquí? Liena. Y aquí está Apolina. La empresa está registrada en nombre de Markov. Pero hay un poder notarial para Sotov de hace dos años. ¿Qué quiere decir? Lo han cambiado el titular en los documentos. Aparentemente, Markov le dio la empresa Sotov para cubrir deudas. Sotov tenía derecho a usar los datos bancarios. Por eso la empresa continuó sus actividades aún después de la muerte de Markov. Era un hombre muy visionario. Parece que perdió a alguien cercano, quizás su hija. Entonces planificó la venganza. Sí, pero solo él mismo puede contarnos todos los detalles. ¿Dónde buscamos ahora? ¿Dónde buscamos ahora? Sí. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pase! ¡Pase! Buenas noches, Liena. Por fin nos conocemos. Buenas noches. Sabía que usted lo entendería tarde o temprano. Solo usted podía hacerlo. La llevé de aquí en ambulancia. Nada ha cambiado. Pero no tenía tiempo para prestar atención a los interiores. Acérquese. Y tome asiento. Aquí, por favor. Compré esta casa y dejé todo como estaba. Aún no he presenciado la escena de la que habla, pero... Pasé semanas aquí sentado, imaginando cómo podría haber sido. Mi niña huye del burdel, está completamente sola. Busca algún tipo de vivienda y consigue dinero para alquilar esta pocilga. ¿De dónde saca el dinero? No sé. Claro que no. ¿Cómo podría saberlo? Ella vendió el teléfono que le regalé para poder pagar esta pocilga y poder comprar este celular viejo. No lo usa para hacer llamadas. Ya no tiene a nadie a quien llamar. Es para... grabar en él la historia de su vida. ¿Hizo todo esto para vengarse? He estado escuchando toda la historia de mi hija y entendí que debía hacer algo. Castigar a los culpables. Durante años busqué información. Incluso encontré a la dueña de esta ruina que le alquiló una habitación a Polina. ¿Por qué no fue a la policía? ¿Usted cree que... lo que yo buscaba era que se hiciera justicia? ¿Qué quería entonces? Quería venganza. Es un linchamiento. Es un linchamiento. ¿Y quién puede juzgar a un padre inconsolable? ¿Qué es lo único que lo puede consolar? ¿La venganza? ¿Puede entenderlo? Retribución... a la gente que destruyó a su hija. Primero fue esta periodista, Ekaterina Svetlova. Una joven zorra ambiciosa. Mi esposa no era culpable de nada. Ella era la abogada. Y no tuvo la culpa... de que ese banco donde trabajaba... colapsara. Los depositantes se quedaron sin dinero, los ejecutivos huyeron, y ella es a la que culparon, porque fue la única que la policía logró detener. Fue un infierno, porque después de varios días... estuvo encerrada. Encerrada en una celda. Después la dejaron salir con arresto domiciliario. A la policía no le importó que ella... que ella diera explicaciones de que fue la gerencia quien hacía doble contabilidad. No le importó que estuviera dispuesta a cooperar. Al final, su reputación fue destruida. Hace unos días, Eugenia Sotova, directora jurídica del Banco Bristol, fue detenida por sospecha de lavado de dinero y uso indebido del dinero de los depositantes. Ahora está bajo arresto domiciliario. Los intentos de los periodistas por contactarla son infructuosos. Ella ha sido mano derecha de los ejecutivos del banco. Su declaración ante el tribunal sobre su inocencia no es nada más que una treta. Comentación. Gastón. Sin embargo, Ha estado ahí metida durante varias horas. Cariño, es entendible que esté estresada. ¿Qué quieres decir con que es entendible? Debemos hacer algo, ¿no te das cuenta? ¿Y qué tal si ella... Ya, no estés diciendo tonterías. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Estamos preocupados! Verás de un lado. Xenia, Xenia. ¡Mamá! 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 ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¡Mamá! ¡Mamá! Tomó tantas pastillas como... para matar a tres personas. ¿Se imagina esta situación? Bueno, claro, usted es médico. Mi hija sostenía en sus brazos el cuerpo de su madre muerta. Y yo me quedé como un tonto sin saber qué hacer. Eso fue terrible. Todo fue terrible. Mientras que Svetlova, como cualquier periodista moderno, en busca de sensación, dio su veredicto incluso antes que el tribunal, destruyó la reputación de mi esposa y la mató. dejó huérfana a mi hija, mientras que ella vivía muy tranquilamente, bañándose en gloria, claro, una gran periodista famosa. Si hubiera sabido entonces que lo peor estaba por venir. Usted como médico tuvo que enfrentar esto. ya sabe cuando parece que una peste retrocede después de dañar a su víctima. Pero no, regresa otra vez y ya no hay salvación para nadie. ¿Le sucedió? Claro. Claro. Si yo hubiera sabido que el problema volvería, por otro lado, ¿cómo puede una persona común saber dónde se va a enfrentar con lo peor? ¿Qué está pasando aquí? Polina, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, papá! Mira, mi padre ha llegado. Estoy preguntando qué haces. ¿Quiénes son estas personas? Son mis amigos. No puedes tener amigos así, ¿está claro? ¿Y qué, papá? No seas tonto, ¿no eres un tipo genial? Oye, ¿qué le pasa a este viejo? ¿Qué estás haciendo? ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¿Qué estás haciendo? Si te viera a tu madre. No tienes derecho de hablar de ella. No te atrevas a mencionarla. ¡Cobarde! Pasaste delante de su puerta todo el tiempo mientras ella estaba ahí sola. ¿Y qué es lo que debí haber hecho? ¿De qué se están riendo, idiotas? ¡Fuera de aquí! Son unos inútiles. Deberían irse. Como mínimo, deberías haber entrado en su habitación para decirle que todo estaría bien. ¡Debiste ayudarle! Y lo hacía todos los días. No entiendo por qué no lo recuerdas o no quieres hacerlo. ¡He dicho que se vayan! ¡Fuera de aquí! ¿Sabes qué? Debiste estar a su lado. Pensé que necesitaba estar sola solo un tiempo. Y ella... Ella moría en este cuarto. ¡Ella estaba muriendo! ¡Es culpa tuya! ¡Todo eso es...! ¡Ah! Chicos... Vámonos de aquí, ¿sí? Vámonos, vámonos. Por lo que veo, ya hemos estado mucho tiempo aquí. Deja de actuar como una niña. ¡Déjame ir! ¡Adiós! ¡Que te detengas, he dicho! ¡Te estoy hablando! Polina, no te atrevas a irte. ¡No te atrevas a irte! ¡Si sales por esa puerta, déjame ir ya! ¿Está bien? ¡Como digas! Dios mío. Si me hubiera disculpado o hubiera dicho otras palabras, pero esas fueron fatales. ¿Y usted sabía a dónde se fue? Vivía con unos amigos. Luego se mudó con Markov. Ya tenían una aventura. Pero él se aburrió y la dejó. Claro. Tenía miedo de que me enterara. Dependía de mí en los negocios. Era una persona aduladora, cobarde y al parecer vil. Luego le presentó a Zilin como por accidente, como si no tuviera nada que ver. Pero al parecer tuvo remordimientos. Luego empezó a tomar muchísimo y se hundió hasta el fondo. Hasta pensé que me quitaría el placer de la venganza. El sueño de la venganza lo ha destruido. Sí, quería ser destruido. Porque yo mismo empujé a mi Polina a los brazos de Markov, Zilin y la fanática Tamara. Usted no pudo saberlo. Cuando estaba muriendo, tampoco supe nada. La llevaron al hospital sin documentos mientras averiguaban su identidad, mientras el oficial de policía me buscaba. Mientras pasaba todo esto, yo, sin saber nada, recibí un paquete. Buenos días. ¿Es Otto? Digamos que sí. Firme aquí, por favor. ¿Dónde? Sí, aquí. Tome. Gracias. Gracias. Querido papá, estoy terriblemente avergonzada, pero debo contártelo todo. El oficial de policía me llamó esa noche. Dijo, ¿usted es tal persona? Yo dije, sí, que necesita. Siéntese, escúcheme. Por cierto, esta policía resultó ser un buen psicólogo. Luego supe sobre el hospital y la hemorragia interna y que los culpables y que los culpables tenían que pagar. Verá, yo no maté a nadie. La codicia los destruyó a todos. Bueno, solo tuve que dispararle a Zilin, pero solo fue porque, por alguna razón, a una de las piezas del tablero quiso jugar su propio juego. Mire, no soy una pieza y no tengo la culpa de nada. No hablo de usted, hablo de Tamara. Fue una mujer muy rara. Y usted, claro, no es culpable de nada, pero no pude llegar a esa porquería de persona de la sala de emergencias que no quería aceptar a Paulina. Ella murió de un infarto dos años después, pero alguien tenía que pagar. Esto no es justo. Se... suponía que usted debía convertirse en el símbolo de la inmoral máquina médica. Soy una persona, no un símbolo. Y no tengo la culpa de nada. Sí. La venganza corroe a una persona por completo. ¿Quién se suponía que iba a matarme? Nadie. Su castigo sería vivir con toda esa culpa por el asesinato de Zilin. Además de eso, obtendría los cinco millones. Lo viviría siendo una asesina. Usted me vigiló. A mí y a mi familia. Nos estuvo siguiendo. No pudo evitar entender que nunca mataría a una persona. ¿Incluso por Varia? Incluso por ella. Yo... Yo le ruego que me deje ir a casa. Ella está completamente sola. No es cierto. Ella no está sola. Por supuesto. Sabe todo sobre mí. Y le voy a decir que la cadena de los culpables comienza con usted. Le preocupó tanto la muerte de su esposa que no vio el estado de su hija. Sí, tienes razón. Ella simplemente necesitaba comprensión y se encontró con sermones. Eso es cierto. ¿Usted? ¿Qué está haciendo? ¡Liena! ¡Varia! ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché todo sobre su hija. Lo siento mucho. ¿Cuántos años tenía ella? Tenía mi misma edad. Sí, pobrecito. Pobre de usted se quedó tan solo. Sabía que casi me muero de cáncer. Quizá aún me muera, pero realmente no quiero que otras personas sufran para nada. ¡Alto! Vamos, camina. Muévete. No te resistas. Andando. Muévete. No te van a ayudar. Muévete. Rápido. Camine, camine. No se detengan. Supe ya. Dormí y luego me desperté. Dima me dice, tu mamá no ha llegado. Luego encontré tu nota para mi papá en la cocina. Ajá. Toma. Querido Sergey, Soto es el padre de Polina. Solo puede estar en la casa donde la llevé a la clínica. La cadena debe terminar. Aquí está la dirección. Estaba llamando, pero no pude comunicarme. Te dejé muchos mensajes en tu contestadora. Papá, Lien está en peligro. Mamá está en peligro. Pues sí. Oye, yo no estoy sorda. Y Tima tampoco. En los últimos dos días han estado discutiendo cosas terribles todo el tiempo. así que comenzamos a entender lo que pasaba. Y luego decidimos que debíamos venir aquí. Cuando vinimos alcanzamos a escuchar lo que estaba diciendo este pobre hombre. Mamá, yo te amo. A ti también te amo. Y ven aquí, Tima. 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 Tima.